Bolívar 24-7 Radio. Respiramos nuestra paz. Comenzamos con la conferencia de prensa de Moisés Villarruel. Sergio Guardia, Bolívar 24-7. ¿Qué sensaciones te genera regresar a Bolívar con más experiencia tras pasar por Birsterman y la selección nacional? Sí, es una nueva experiencia acá en Bolívar. Muy feliz de estar acá nuevamente. Mucho más maduro que hace cuatro años que me tocó irme. Con muchos más partidos encima también. Con muchos partidos también en la selección. Y creo que voy a poder aportar al grupo, a un grupo campeón. Así que con muchas ganas de poder jugar también. Álvaro Rodríguez, Futbolmanía. ¿Por qué decidiste volver a Bolívar y qué pasó con el AUCAS de Farías? Sí, con lo del AUCAS no se dio por un tema de extranjero. Y estaba también la posibilidad de venir a Bolívar. Y creo que con la llamada de Marcelo, de los profes, creo que eso también me animó bastante. Y sabemos lo que es Bolívar acá en Bolivia y internacionalmente también. Así que por eso es mi decisión de nuevamente formar parte del club. Sí, sí. Porque quizás en los años que estuve anteriormente no jugué mucho. El último semestre sí. Antes de irme tuve varios partidos. Pero antes no pude conseguir muchos partidos. Así que tengo muchas ganas de poder jugar, de aportar. Y como te digo, va a ser una linda competencia por los jugadores también que hay en el grupo. Sí, con él hablé hace unos días antes de concretar todo. Tuve el llamado de él, tuve el llamado del ayudante de campo también. Entonces creo que eso para el jugador es muy importante. Para mí igual fue importantísimo para poder tomar esa decisión de venir acá a Bolívar. De tener ese apoyo, esa confianza que él me está dando antes de llegar todavía. Y hoy día tengo mi primer entrenamiento. Y seguramente vamos a tener una charla con él. Muy feliz, feliz de estar acá nuevamente. Y como lo dije anteriormente, hay muchos jugadores muy buenos y todavía más en mi puesto. Creo que va a ser una linda competencia. Es muy lindo tener competencia, tener jugadores de mucha calidad al lado. Y que sea una competencia sana. Y el profe decidirá quien esté mejor puede jugar. Pero que sea un gran aporte para el club, para los partidos. Que nos toque jugar y lo de Wisterman, eso lo están viendo mis abogados. Yo tengo una habilitación provisional, que por eso es que estoy acá igual. Por tres años, por tres años estoy firmando en el club. Y lo de Wisterman, eso lo vi, el tema que querían que vuelva a entrenar. Pero como te digo, a mí me salió una habilitación provisional, que es lo legal. Eso he hablado con mis abogados. Y si sigue ese tema, seguramente ellos se encargaron de eso. Sí, cuento con ese permiso. Es lo que me mandaron a mí. Entonces, por eso yo podía jugar en cualquier equipo. Y ahora me decidí por Bolívar. Eso es lo primero que pensé al venir. El grupo ya fue campeón hace una semana. Y seguramente también el grupo está con ganas de tener el bicampeonato. Y yo también, salir campeón con Bolívar es lo máximo. No me ha tocado, pero sé que lo es. Porque lo he hablado con unos compañeros. Y seguro que vamos a tener un gran campeonato para ser campeones nuevamente. He visto bastante en el anterior campeonato que hay muchos jóvenes. Están entrenando bastantes jóvenes que son muy buenos. Y Dios quiera que puedan salir varios. Como lo están haciendo ahora. Creo que son cinco que están saliendo a Europa. Y que sea en los próximos meses muchos más. Y si me toca a mí igual poder salir, bienvenido sean. Bien, bien. Quizás no he estado entrenando con grupos. Pero personalmente he estado yendo al gimnasio, corriendo un poco. Así que creo que voy a estar bien, voy a llegar bien. Como les digo, hoy tengo mi primer entrenamiento. Y seguro que voy a dar el máximo siempre.